El plomo cumplirá su papel hasta que el mundo no necesite más plomo. Entonces, él tendrá que transformarse en oro. Esto significa que para transformarse en oro tiene que descubrir su propósito en la vida. Y también el mundo no necesita a alguien que no siga sus sueños y que no descubra su propósito en la vida. Muy cierto.